Más de dos mil años engañando gente Asociado a los políticos He quitado en el poder a ser una herramienta El Estado, hoy condenado por el mismo El Estado burgués ¿A quién le vas a rezar? ¡Cura Capellón! ¿A quién le vas a rezar? ¡Vendiciendo armas! ¿A quién le vas a rezar? ¡Cura Capellón! ¿A quién le vas a rezar? ¡Cura Capellón! ¡Cura Capellón! ¿A quién le vas a rezar? ¡Vendiciendo armas! ¿A quién le vas a rezar? ¡Cura Capellón! ¿A quién le vas a rezar?